Y seguimos una semana más hablando de deporte base en la región. En este caso además hemos elegido uno de los deportes señeros y tradicionales, porque hoy vamos a hablar del Rupi. Y vamos a hablar con uno de los técnicos de la base de Rupi Guadalajara. Nos acompaña Guillermo León. Guillermo, buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, hablamos siempre de la importancia que tiene generar en valores a la base de los diferentes deportes. El Rupi, precisamente Rupi, es un deporte que se caracteriza por muchos valores. Supongo que es un deporte especial para iniciarse a los más pequeños. Sí, bueno, esa es la fama que tiene el Rupi, esos valores que aportan. Que imagino, en definitiva todos los deportes cuentan con estos valores. Porque lo básquet en Rupi, pues somos muy celosos de ello. Nos gusta mantenerlos y es así como se lo inculcamos a los chicos y a padres que se acerquen al club. Y queremos hacer de un club, en este caso de Rupi, un club familiar. Y al final, pues esos valores, digamos, los compartimos y los aumentamos con una vida familiar de club y de trabajar mucho con la cantera y con los chicos. ¿Qué es lo más bonito que para ti supone el trabajar con la cantera del Rupi? El Rupi, pues como otros muchos deportes, puede ayudar a los chicos a crecer como personas, no solo como jugadores. Al final, nosotros a este nivel que podéis ver ahora, sub 8, sub 10, trabajamos miedos principalmente, ¿no? Miedos al suelo, al contacto, al balón, a tomar decisiones, ¿vale? Porque al final, si no utilizamos el deporte para ayudar a los chicos a que progresen, a que se conozcan, a que conozcan sus límites, a que empujen esos límites, pues el deporte no pasa de ser que lo que vemos los adultos y que el profesionalismo ha llegado muchas veces a convertir en otra cosa. Y en ese sentido, ¿cuál es el estado de salud del Rupi de base? Ya no solo por vosotros, sino por todos los casos de otros clubes que conocéis. ¿Crees que tiene un buen estado de salud? ¿Crees que no vive su mejor momento? ¿Crees que sigue teniendo mucho tirón en Rupi entre los más jóvenes? Pues tiene mucho tirón y cada vez tiene más tirón. Nosotros aquí contamos a nivel de escuela, hasta sub 12, con 54 chicos. Y la verdad es que en España, y conociendo las cifras a nivel nacional, nunca ha habido tantos chicos jugando a Rupi como hasta ahora. Es algo que está creciendo poco a poco, pero cada vez juegan más chicos y más gente que se acerca a este deporte. Y seguimos ahora con Rocío. Rocío, muy buenas. Hola. Bueno, cuéntame lo primero, ¿qué es lo que más te gusta del Rupi? ¿Por qué empezaste tú a jugar al Rupi? Yo empecé a jugar al Rupi porque me enteré de que mi hermano estaba coladito por él, me iba a todas las revistas. Entonces yo me emocioné ahí como, bueno, vale, vamos a probar. Entonces yo me apunté a esto y me da como mucho entusiasmo ahí, como muchas emociones. ¿Qué emociones te provoca el Rupi? Los flacajes, pasarnos bien con amigos, conocer amigos nuevos y practicar nuevos deportes. Y si tuvieras que decir a alguien que nos esté viendo desde casa que se anime a jugar al Rupi, ¿qué le dirías para que se animen? Pues que siempre no tengas miedo de probar nuevos deportes, que siempre todo saldrá bien y pues eso. Bueno, y ahora estamos con Martín. Martín, cuéntanos a ti, ¿qué es lo que más te gusta de jugar al Rupi? Estar con los amigos y pasármelo bien. ¿Por qué empezaste? ¿Qué es lo que te llamó para venir a jugar al Rupi? ¿Conocías a alguien o por qué empezaste a jugar al Rupi? Para probar un nuevo deporte. ¿Y qué es lo que te aporta? ¿Te aporta salud? ¿Te aporta conocer amigos, como decías? ¿O qué le dirías a la gente que nos está viendo para animarles a jugar al Rupi? Que jueguen para conocer a más gente. Pues lo que me gusta de Rupi es porque nos enseñan a placar y hacemos a veces entrenamientos. Y a mí me gustan los partidos, aunque no puedo ir a este fin de semana del partido de aquí. ¿Y qué le dirías a alguien que nos esté viendo desde su casa? Ponte por cierto para que te vean en casa bien claramente. ¿Qué le dirías para animarles a que vengan a jugar al Rupi? Pues les diría que el Rupi es muy divertido y que se animaran mucho porque el Rupi es súper chulo. Bueno, cuéntame qué es lo que más te gusta del Rupi. ¿Por qué te gusta el Rupi? Placajes. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que más te gusta hacer del Rupi, además de los placajes? Corres. ¿Y si tuvieras que decirle a alguien en casa que se animase a hacer Rupi, por qué le dirías? Haz el Rupi porque es muy bueno para la salud, porque haces amigos, ¿por qué? Por qué le digo amigos. Y hasta aquí esta nueva edición del programa de Deporte Base en la región. Nosotros volveremos la semana que viene para hablar de más Deporte Base aquí en Castilla-La Mancha. Gracias. 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 Gracias.